A la trinidad, alegre se ve, lindamos peritas de largo tipo y Llevan en su trenza cinta de color, sombrerito de paja, descalzo los pies Llevan en su trenza cinta de color, sombrerito de paja, descalzo los pies Todas van bailando, bailando a la vez, dando media vuelta y vuelta al revés Todas van bailando, bailando a la vez, dando media vuelta y vuelta al revés Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás A la trinidad, alegre se ve, lindamos peritas de largo tipo y A la trinidad, alegre se ve, lindamos peritas de largo tipo y Llevan en su trenza cinta de color, sombrerito de paja, descalzo los pies Llevan en su trenza cinta de color, sombrerito de paja, descalzo los pies Todas van bailando, bailando a la vez, dando media vuelta y vuelta al revés Todas van bailando, bailando a la vez, dando media vuelta y vuelta al revés Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás Suena la flotita mucho más atrás, porque el punto de del curso pasó Suena la flotita mucho más atrás, y la tamborita le lleva el compás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!